Entonces cuando uno quiere hacer acusaciones, uno debería mencionar esas variables que los economistas tenemos muy presentes. Hay malas clases de economía y hay buenas clases de economía. La que dio antes el senador Uribe no es de las buenas. Y yo comenzaría diciéndole, viceministro, que yo entiendo que usted no comparta lo que yo pienso o planteo aquí. Incluso me parece legítimo que usted trate de desvirtuar lo que yo plantee. Pero lo que no le acepto es faltas de respeto. Usted se ha caracterizado en varios escenarios por hacerlo y particularmente conmigo. Y no se lo acepto, no se lo va a aceptar más. Yo no hice una sola referencia personal a usted en el debate, ni una sola. No hablé una sola vez de usted. Y usted por el contrario, no solamente, vuelvo a repito, legítimamente planteó desvirtuar lo que yo digo, y serán los números y ahora yo pues haré lo propio. Pero cuando acude a agresiones personales, no solamente demuestra, creo yo, el talante arrogante de muchas personas de este gobierno, sino que además, pues lo que yo creo que es evidencia que tiene una ausencia absoluta de argumentos. Y entiendo entonces que usted acuda a esos descalificativos personales por falta de argumentos. Yo aquí podría responderle grosero, arrogante, con referencias personales, pero no lo voy a hacer. Yo voy a acudir a los datos que presenté, que además, sin excepción alguno, tienen cifra, es decir, perdón, tienen fuente. Yo no he presentado aquí ningún dato manipulado, no he entregado ningún dato sin fuente. Y de esa manera, pues le contestaré a usted, a los colombianos, y particularmente ofreceré nuevamente la visión de medio país que no confía en el gobierno en el que usted trabaja. Y usted podrá venir aquí y entonces pensar que me maltrata con sus frases, como lo ha hecho en otros espacios. Pero realmente eso, vuelvo y repito, es el talante de un gobierno que se le olvida que ganó con un margen pequeño. Ganaron, ganaron y está bien, que gobiernen. Y yo aprovecho para decirle, Gustavo Bolívar, a usted y a todos los colombianos, yo quiero que a este gobierno le vaya bien, ojalá le fuera bien. Bueno, eso ya está por verse y como lo planteé aquí, desafortunadamente me hubiera encantado que Gustavo Bolívar hubiera llegado para oír mi presentación, pues yo ya planteé el impacto negativo en la economía durante estos 100 días. Y ahora vamos a recordarlo precisamente frente a lo que usted dice, frente a las acusaciones que hace usted de supuestas falacias de lo que yo estoy planteando. Pero entonces, recordarle a usted que nosotros defendemos y representamos, no solo al Centro Democrático, no, al 100% de los colombianos que no votaron por Petro, y que adicionalmente pronto, también a los que se van a decepcionar de este gobierno. Dicho eso, quiero comenzar con el primer punto suyo, e insiste usted que la reforma tributaria es progresiva. Dice que yo estoy mintiendo cuando digo que no es progresiva. Y yo acudo a datos, a cifras además de estudios, de centros de pensamiento, de expertos, y yo quiero dejarle claro a los colombianos que en esta reforma tributaria, una persona que gana menos de 165 mil pesos va a tener un aumento como proporción de su ingreso del 5% en pago de impuestos. Y una persona que gana más de 500 millones mensuales va a tener un incremento en sus impuestos como porcentaje de su ingreso en 0.8%. Es decir, ¿será justo que las personas de menores ingresos paguen más en impuestos por cuenta de la reforma tributaria que las personas que ganan cifras astronómicas mensuales? Yo no creo. Eso no es progresividad. Y no solo no es progresividad lo que plantea la reforma tributaria, sino que es además injusto con los colombianos, porque particularmente este costo mayor es producto de los impuestos a la comida. Impuestos a los que nosotros nos opusimos de manera contundente. Es más, llegamos a denunciar varios de los alimentos que allí estaban y tuvieron incluso la desfachatez en el gobierno, particularmente Gustavo Petro, decir que estábamos mintiendo. Recordarán ustedes cuando dijimos que el PAN estaba grabado y Gustavo Petro nos dijo, no, no es verdad, eso es falso. Y al día siguiente tuvieron que salir a reconocer que estaba grabado y no solamente a reconocer, sino que lográramos excluirlo de la reforma tributaria. Entonces, pues progresiva no es esta reforma tributaria. Ahora, ¿qué le cobra más a unos que siempre le han cobrado? Ok, eso es un debate que nosotros aceptamos, que si esa es la visión de este gobierno, de cobrarle más a los mismos de siempre, ok. Y si consideran, ahora lo que no estamos de acuerdo, tampoco es que construyan un fundamento sobre una premisa inexacta. Y es que Colombia no tiene un sistema tributario progresivo. Y eso tampoco me lo inventé yo. Plantean ustedes una gráfica que es producto de la misión, entiendo yo, que construye esa gráfica. Y a esa gráfica, o a esa postura, aparecen dos cuestionamientos. De Juan Pablo Córdoba, que es el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y de Luis Fernando Mejía, presidente de FEDESARROYO, que dice, es parcialmente cierto. En Colombia, Colombia sí tiene, es decir, eso que plantea esta misión, básicamente, es parcialmente cierto, porque no hace, tiene un error metodológico, porque lo que plantea es por ingresos brutos y no ingresos netos. Es decir, no hace las deducciones que debe hacer para garantizar que se pueda ver realmente cuánto paga cada persona en impuestos. Y cuando esa corrección metodológica se hace, encontramos que hay progresividad. Entonces, yo ahí es donde digo, ok, este gobierno con esta tributaria quiere cobrarle más a los mismos, ok, pero no es verdad que ni sea estructural ni sea progresiva. Además, usted, supongo yo, por producto de la postura y la propuesta que hemos hecho en el Centro Democrático, invitando a los demás partidos a votar para disminuir el IVA del 19 y el 16, usted hace un casi, sin referirse a mí, ahí, usted dice, es que no, esta reforma tributaria no es igual a las anteriores, porque aquí nosotros no vamos a subir el IVA como la subieron. A mí me gusta que usted traiga a referencia a esa reforma tributaria, porque esa reforma tributaria se hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el 2016, donde subieron el IVA del 16 al 19%. Son muchos de los que ahí votaron los que trabajan con usted, entre esos Mauricio Liscano, que votó que sí al 19%, es hoy director del DAPRE, como por ejemplo Armando Benedetti, embajador en Venezuela, como por ejemplo Roy Barreras, presidente del Pacto Histórico en el Congreso. Y qué paradoja que sean con este gobierno, con quienes están gobernando, con los que tanto cuestionaron en aquel entonces por haber hecho eso. Entonces, que quede claro que quienes subieron el IVA del 16 al 19, fue en el 2016, y fueron buena parte los con los que hoy ustedes gobiernan. Ahora, usted dice, otra falacia del senador Miguel Uribe es que se afecta al crecimiento económico. Y yo quiero poner en contexto, porque estamos hablando de crecimiento económico, hablando de superación de la pobreza y particularmente transferencias económicas. Y es porque, si no hay crecimiento económico, que además, senador Bolívar, y me excusa que haga referencia a usted, lo hago es porque, como usted no estuvo en mi presentación, pues le hago un resumen. Yo planteo que el crecimiento económico no debe ser un fin. Es equivocado eso. El crecimiento económico es un medio. Y claro que debe ser con equidad y debe ser sostenible, entendiéndolo desde el punto de vista social y ambiental. Pero lo que es evidente, y lo que está comprobado no sólo en Colombia, sino en el mundo entero, es que el crecimiento económico es la principal fuente de superación de la pobreza. Aquí ha sido, del 2002 al 2017, y en el mundo entero los países que han superado la pobreza lo han hecho gracias al crecimiento económico. Entonces, sin perder de vista que es un medio y no un fin, hay que protegerlo. Y por eso traigo yo a colusión, o hago alusión a la reforma tributaria, que por supuesto, y no sólo a la reforma, yo planteaba unas cifras que voy a recordar, cómo todo el contexto de incertidumbre y desconfianza que este gobierno ha desatado, pues pone en riesgo la economía, y si se pone en riesgo la economía se desacelera el crecimiento, y si se desacelera el crecimiento hay menos empleo, y si hay menos empleo hay más pobreza, menos oportunidades al final. Entonces, usted dice, no, no es verdad que la reforma tributaria afecta el crecimiento económico. Primero, lo que yo aquí planteo es, es decir, o más bien, lo que yo he planteado aquí durante meses, son los argumentos de muchos ciudadanos, sectores, de gremios del sector productivo, expertos, y particularmente le hemos dado voz en el Partido Centro Democrático a los colombianos que no tienen la oportunidad de que aquí los escuchen, y que muchas veces lograron sentarse con ustedes, pero como yo lo he dejado claro en varias oportunidades de este gobierno, se sienta a dialogar, o aparenta sentarse a dialogar, pero más bien se sienta a esa convencer, se sienta a se imponer. Ahora, yo también tengo que destacar, y no podría dejarlo de hacer aquí, que en la reforma tributaria hubo muchos cambios, y tengo que admitir que hubo muchos cambios, no solamente que propusimos nosotros, sino que se propusieron de diferentes sectores, y que se propusieron de diferentes bancadas, y diferentes exponentes, e incluso los coordinadores ponentes, pero en su conjunto la reforma tributaria profundiza la incertidumbre, profundiza la desconfianza, y particularmente nos hace menos competitivos, y es por eso que se afecta el crecimiento económico. Mire, hace justo el día que estábamos discutiendo la reforma tributaria, el 2 de noviembre, salía una nota de la OCDE diciendo que Colombia era un infierno tributario. Ese mismo día o el día anterior, salió un informe de Tax Foundation con la OCDE, donde decía que Colombia era uno de los países menos competitivos desde el punto de vista tributario. Es evidente que con los cambios que se hicieron en el Congreso, las tarifas efectivas no van a ser como iban a ser inicialmente, que iban a ser las más altas del mundo. Pero la tarifa socio-sociedad, es más, estoy hablando de la tarifa socio-sociedad, ya no será la más alta del mundo, pero será la cuarta de la OCDE entre 32 países. Pues es evidente que un inversionista sí mira ese tipo de indicadores para saber si le conviene o no invertir en Colombia, entonces nos hace menos competitivos. Segundo, hoy si usted suma, y esto es una cifra del Banco Mundial, sin reforma tributaria, y mira Colombia, sumando todos los impuestos que se pagan en Colombia, Colombia tiene la tasa de tributación más alta, o el pago de impuestos más alto como proporción del ingreso, del mundo, del mundo, sin reforma tributaria. ¿Será que eso no es un indicador que miran los inversionistas, no solo incluso extranjeros, sino también nacionales? Ya salía creo que ayer el expresidente de Panamá a decir, ojo, si no les gusta como los tratan en Colombia, vénganse a Panamá, que aquí sí les damos oportunidades, aquí sí inviertan. Y lo que va a terminar pasando en Colombia es que muchas empresas, no todas, van a mantener el mercado, es decir, van a seguir vendiendo lo que vendan en Colombia, pero sus inversiones, su empleo, y su pago de impuestos va a estar en otro país. Y aquí no solamente es importante por el empleo y las oportunidades que generan las empresas, el emprendimiento, las oportunidades, sino particularmente porque son los que pagan los impuestos. Y aquí además nos dicen que hay que estimular la empresa, ¿no? Es más, de alguna manera, un poco cómica, después de haber aprobado la semana, una semana después de haber aprobado la tributaria, nos dicen, no, es que ojalá la próxima tributaria le baje los impuestos a las empresas. Eso, digamos, pues me parece que evidentemente lo que demuestra es un, 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 un gobierno alejado de la, de la, de la realidad económica, porque si bien eso es lo que debimos haber hecho para estimular, pues no se hizo, no se hizo, se hizo todo lo contrario. Entonces, yo me sostengo y como dice el senador Bolívar, el tiempo nos dará la razón. Ahora, yo aquí ya planteaba, senador Bolívar y, y viceministro y colegas, una serie de indicadores. Entonces, el tercer punto que usted me dice, oiga, Miguel, y la devaluación, y pues se oye muy elegante usted con su falacia en latín, me dice usted a mí, oiga, Miguel, es que usted no puede decir que porque dos cosas pasan simultáneamente se le puede atribuir una a la otra. Y me dice a mí, me dice usted a mí, oiga, no, no es verdad que por, porque la devaluación se le puede atribuir a Gustavo Petro porque quedó elegido en esa época. Yo lo que presenté aquí, además, después de la, de la, de haber mostrado cómo se devaluaron los, las monedas de la región y vemos la diferencia absoluta que hay entre Colombia y las demás, ¿no? con el, con Perú tenemos una diferencia de 900 pesos, aproximadamente. También mostré una serie de indicadores que muestran concretamente, y no lo podrá negar usted ni nadie, que hoy el, los mercados internacionales ven más riesgo país en Colombia. Y lo ven con las, lo vemos en las tasas de los TES, en los CDS o los Credit Default Swaps, que ya explicaba yo que básicamente aumentan sus tarifas cuando aumenta el riesgo con la, con las, con, 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 los indicadores Envy o el indicador Envy que vuelvo, repito, son esos indicadores de bonos en mercados, en mercados emergentes que se comparan contra los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Vemos como cada vez hay más, vale más, la diferencia en puntos básicos que cada vez hace, que lo demuestra es que es menos o más riesgoso invertir en Colombia. Les mostró a ustedes la confianza inversionista, es decir, lo que piensan los inversionistas de Colombia. Pero además, usted me dice, no, no, usted no hizo referencia a nada de eso. Me dice, no, hombre, casi que también diciendo pues que yo, o, no sé si la palabra se ocultaba información o utilizaba a mi conveniencia la información y que no había yo hecho referencia a la cuenta corriente. Que yo no había hecho referencia a la cuenta corriente. Usted dice, hombre, usted debería saber, es que todos los economistas sabemos que es que obvio que la cuenta corriente es lo que determina la devaluación o un factor fundamental para la devaluación. Entonces, resulta que pues, ante ese argumento me vine yo rápido al Banco de la República a ver la cuenta corriente. Lo primero que yo veo es que la cuenta corriente, el déficit de cuenta corriente disminuyó en el segundo semestre, está disminuyendo en el segundo semestre. Es decir, que no es coherente la postura, la propuesta o su planteamiento en donde, donde mayor devaluación hemos tenido es en los últimos tres meses segundo semestre. Y en el primer semestre por el contrario, donde teníamos mayor déficit de cuenta corriente teníamos era una apreciación del peso. Entonces, pues, su argumento se cae de todo peso porque al final pues es evidente que es preocupante el déficit de cuenta corriente. En eso estamos de acuerdo. Ojalá. Y me encanta que usted hable de diversificación de exportaciones. Ojalá. Y si en eso podemos contribuir lo haremos con gusto. Ahora, con el ataque a zonas francas. Entonces, realmente, qué bueno hacer un esfuerzo para diversificar exportaciones pero golpean las zonas francas y además golpean el sector mineroenergético principal fuente de exportación del país. Pero entonces, Colombia evidentemente tiene un contexto interno que ha generado incertidumbre, desconfianza y se manifiesta entre otras cosas con la devaluación y con lo que he planteado aquí. Y yo termino ya con eso pues insistiendo en que es fundamental conservar un desarrollo sostenible como medio equitativo, sostenible desde el punto de vista ambiental y social porque es la única el camino real para la superación de la pobreza y estructural. Y termino con el senador Bolívar que nos da una cátedra dice, lo oigo y es como una cátedra para hacer oposición. Lo primero es que yo le quiero dice ¿Dónde hay un economista en el mundo? ¿Qué diga que la reforma tributaria no ayuda a la deuda? Bueno, muy rápido, la semana pasada salió Fitch Ratings, una de las calificadoras de riesgo diciendo la reforma tributaria no va a contribuir a la calificación de riesgo porque además el gobierno ha dejado claro que es para mayor gasto no para atender compromisos fiscales. Entonces ahí está pues la respuesta concreta de lo que se plantea. Ahora, si usted me dice a mí que esa plata se va a dedicar a destinar a cumplir sus compromisos fiscales pues seguramente eso será otra cosa pero no lo va a hacer pero además tenemos un problema por cuenta de la devaluación usted que un día me lo dijo en un foro por allá en el Rosario que la deuda pública gravísimo bueno, producto de la evaluación Petro del 28% tenemos 72 billones de pesos más en deuda pública más de tres reformas tributarias y yo con el mismo respeto que usted nos habló senador y además digamos y acudiendo a que tengamos una una seguramente una diferencia de visiones de país no, de país no creo yo espero que queramos un país los dos que le vaya bien pero tal vez de cómo lograrlo usted nos dice a nosotros que hemos perdido toda la credibilidad yo le quiero recordar que digamos al que acoge al que cogemos en mentiras permanentemente el que cogemos en mentiras permanentemente es a usted dice usted oiga yo salía por poner la reforma tributaria y usted me cayó encima pues como un lobo a decirme no, este mal es un populista no sé qué y me encuentro que usted propuso en campaña que había que reducir el IVA al 12 el presidente Petro al 15 yo puse ahí en mi Twitter un artículo firmado por usted si quiere me voy a morar tres minutos más ya que me está diciendo que no yo no quiero dejar esto al aire mire claro pero mire pero yo quiero decirle aquí a Petro también en un debate en febrero que el IVA debería bajarse al 15 pero no les gusta cuando lo proponemos nosotros cuando además hay un momento de inflación y lo segundo pues la reforma tributaria que también yo entiendo en su legítima defensa usted sale a atacarme y a decirme que es que yo soy un tergiversador y yo le pongo el audio donde usted deja claro que se aprobó el IVA se aprobó la tributaria para que a Petro no le fuera mal en imagen entonces yo creo que el problema de credibilidad nosotros no tenemos un problema de credibilidad creo que lo tienen ustedes y ahora que va a ser más duro porque ser oposición seguro que es más fácil que hacer gobierno en eso estamos de acuerdo estamos de acuerdo ahora no y fácil me refiero desde el punto de vista solucionar problemas porque son ahora ustedes los que tienen esa responsabilidad será ahora nosotros seguiremos dándole haciendo nuestro trabajo y yo creo que credibilidad credibilidad es la que tenemos cuando tres veces salimos a marchar y sale la gente con nosotros el que le falta credibilidad es hasta el gobierno que con incluso la nómina del estado tiene como sacar la gente a marchar y pues fue un fracaso esa marcha pero bueno esto hasta ahora comienza y yo le acepto esa invitación esto hasta ahora comienza vamos a ver el tiempo a quien le da la razón por la hora no la está dando a nosotros gracias presidenta y gracias también al senador que es citante principal Ciro por haber planteado este este debate gracias